Bueno, mira tu beso, si viste como martillo, atención país, atención cachicha, si viste como martillo, aprende a coger como claro, aguanta como claro, ay esos twirlos de arroches, ay consiganme los videitos, le mandé tres solamente, de más de diez que tengo, pero le mandé tres para no saturar, en el año pasado, incluso al lado del expresidente Danilo Medina, es una falta de respeto, estamos en 21, no te pensó que no, se le fue, es una falta de respeto eso, al lado del expresidente Danilo Medina, le tocaban unos cacerolazos, una cacerola que él, no había forma, por más que el tal de blindado, lo que sea, se escuchaban clarito, cuando le preguntaron a Parisa y a Virader, que si eso estaba bien, ellos dijeron que el pueblo se estaba expresando, anoche, pongámosle un video, pero por qué tú te ríen, me río, porque, es una falta de respeto, porque, el que hierro mata, a hierro muere, el hombre tiene una retagina, el pueblo se jertó, se lo dije ayer, se cansó este pueblo, de qué, se cansó este pueblo, de cinco meses la luna de miel pasó, dame un sonido a favor, dame un sonido para que se escuche, pero de qué se jertó el pueblo, 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 oiga cómo suena, oiga cómo suena, ¡Hola la capital! ¡Hola la capital! ¡Está pidiendo a este gobierno que se ha puesto sordo, mudo y ciego como el que estaba! Y aquí me dice, que me fue ahora, porque son muchos los seguidores, hay un seguidor que dijo, recuérdeme al presidente Abinader, que cuatro años pasan de una vez, acúsenme de lo que ustedes me den su maldita gana, a mí me importa de lo que ustedes me acusen, atención allá al amigo mío de las redes sociales, acúsame de botellas si te da la gana, ¿cuántas botellas tú tenías en el gobierno pasado? Ni una, gracias a Dios, cállese la boca. Entonces, ¿por qué tú te expresas así, como de burla? Ustedes, cuando le hacían lo cacerolazo al gobierno pasado, lo justificaban, ayer se sintieron mal, ayer dijeron que no había razones todavía, y que debían esperar y darle un compás de espera a este gobierno que está trabajando según ustedes. Como digo Juan, digo Juana, le dije que en diciembre ustedes hicieron un buen trabajo porque le dieron cuartos hasta el mocho de la esquina, excepto a mí, porque cuartos sí hubo, y patín, y fase, y el diantro, y el diantro, y tarjeta, y quédate en casa, dieron cuartos de sobra. Ustedes dieron una tarjeta. Pero el pueblo está harto, el pueblo está cansado. Esa protesta de ayer de los taxistas, y todavía no es nada. Todavía no es nada. La que se está planificando, que mañana posiblemente tendremos informaciones, me dijeron que no diga nada, se está en un compás de espera. Hubiera no va a hacer nada. Se está planificando. Hubiera no va a hacer nada, porque le están dando su cuarto. Es de aquí de Santiago. También le están dando su cuarto a cada uno. Están nombrados en el intranco. Miren, lo que se está planificando aquí, es chiquito. Porque no es solamente por los combustibles que el pueblo está protestando. Es que el pueblo está cansado. Es que se cansó el pueblo. Miren, ni en Puerto Rico, ni en Estados Unidos, ni en España, que hay un rebrote. Ni siquiera en Italia, ni en Alemania. Hay toque de queda. ¿Y los 5.000? Claro. Estamos de acuerdo, y ahí de eso yo hablé. Estamos de acuerdo que son naciones que tienen un grado de educación o respeto. en la educación, respeto a las leyes más altas que nosotros. Pero que en Estados Unidos a la fiesta, mis familiares fueran a una fiesta esta semana. Cada quien, mesas a distancia. Y cada quien a la mesa con su mascarilla. ¿Clandestina la fiesta? No, no, no. Allá no hacen fiesta. Yo estuve allá y no hacen fiesta. Ahí la fiesta. No, no. Pagando. No, no. Pagando. Pagando en Pensilvania. Pagando en Pensilvania. En Pensilvania. Clandestina. Clandestina no. Clandestina, te lo estoy diciendo. Estaba Don Miguelo. Clandestina fue esa fiesta. Y le puedo decir a este gobierno que este, miren, escuchen bien, le estoy diciendo atención a ya los haters. Me pueden acusar de lo que le dé su maldita gana. A mí no me importa. PLEVE y Timper de Nido. A mí no me importa. PLEVE y Timper de Nido. Porque cuando yo defiendo al gobierno, entonces yo soy perrepeísta. Pero cuando lo ataco soy peleveísta. ¿Usted es un peleveísta? Un día de a estos me van a decir que soy de la fuerza del pueblo. Yo soy amigo de Leonardo Fernández. Amigo de Leonardo Fernández. Eso es lo que usted es un peleveísta. Cállese la boca, hombre. Usted es lo que usted es un peleveísta. No le hablabas a usted, maíz, que le pagaron, porque ustedes dijeron la vaina. ¿Qué pagaron qué? Porque eso es lo que usted dice, nada más. Entonces. Es régimen de consecuencias que necesitaba. Entonces. Ayer molestaban los cacerolazos. Ayer molestó allá en Palacio los más de 500 vehículos de plataformas digitales, de transporte digital. Y cuando el concho se le pare, que si esta semana, esta semana puede temblar. Ojo. Y ya de fuente oficial, atención Montero, de fuente oficial, tengo que esta semana van congelados los precios por el vaqués suba. El gobierno está analizando porque le han sacado un videíto tanto a Paliza como a Binader de cuando estaban atrás que querían ponerse delante hasta acaban en combustible deseando los impuestos. No es que este es alto. Es que nosotros pagamos por cada galón de gasolina 32 pesos. Por cada galón de GLP nos sacan de la cotilla 27 pesos. cada vez que yo he hecho un galón aparte, aparte de que me roban en la planta, porque son unos explotadores los dueños de plantas de gas. No todos. Todos. No todos. en unos segundos para no salirme del cacerolazo. Ayer el pueblo le dijo al gobierno estamos aquí. Le digo no somos todos los que votamos por ustedes no somos perromeístas. Se lo dijo el pueblo que ellos creen que como ganaron atención y va en picada y va en picada Luis Abinader. No, está bien posicionado. ¿Vale en picada? Luis está bien. No, está bien posicionado para que lo sepa. ¿Cómo está basado hace un mes? Está bien posicionado Luis Abinader. Perromeíta no, que está bien posicionado. ¿Y por qué le dice el carro de cerrolazo ayer? No, olvídate, el pueblo tiene derecho a expresarse. Es una manera de expresarse. No, todos. En la cámara es perromeíta. Ojo con eso. No se me confundan. Bostello se encadenó ayer. Están a hablar en el micrófono a este, Luca, me falo. Bostello se encadenó ayer. ¿Estás boicoteando? Yo no te estoy boicoteando. ¿Boisoteando? Yo no te estoy boicoteando. Déjelo Luis que desarrolle su cárcel. No, está bien. Está boicoteando. No, te estoy diciendo. Es una orden que tiene de unos diputados del PRM que cobra porque él me metió en la cámara. Ahora me metió en la cámara. ¿Ahora dónde más? La orden que tiene uno por ahí. Yo soy asistente dominicano por el cambio. ¿De un diputado del PRM? yo soy asistente de dominicano por el cambio. Por cierto, hay un proyecto. Eduardo Estrella. Cállese la boca. ¡Esta es el gobierno! ¡Atención, milagro! ¡Atención, diva! Tú eres muy buena comunicadora pero has puesto unos huevos muy buenos. Parece una gallina poniendo huevos. No, ella se expresa bien. Parece una gallina poniendo huevos. Y tú eres muy buena. Este tipo sí cuesta. Tú eres muy buena. Trata, milagro. De que cuando tú vayas a dar una información la tengas en tu mano para poder responder a esos colegas periodistas que te hacen tantas preguntas y que al final tú no sabes contestarlas. ¿Cómo? ¿Cómo cuesta? Ayer, ayer, señores, ayer, la capital se expresó y lo que va a pasar 25 en el Parque Colón aquí en Santiago va a temblar Santiago. Santiago va a temblar el 25. Eso se va a suspender. El 25 Santiago va a temblar en el Parque Colón. Eso se suspende. Ahí vamos a estar todos ahí. Tú, yo no voy a... Porque el toque de queda no tiene razón de ser y se lo he dicho y se lo he explicado y se lo voy a repetir y no me voy a cansar de la saciedad de decírselo porque yo tengo la razón. El toque de queda está bien. Yo tengo la razón. Yo la tengo. ¿Y tú transitas de noche? Yo sí. Y yo puedo. ¿Y cómo tú ves las calles de noche? Pues sí, ¿eh? Pues está bien. Sí. ¿Y antes cuando tuve la benberria? No tiene razón de ser porque siguen los contagiados a mil por una. No tiene razón de ser porque siguen muriendo personas. Por eso es que hay que cambiar de método. No es que yo te encuentro. No, 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 no. Es el método que hay que cambiarlo. Es que tú te pases el día entero. Entonces ayer el pueblo se presó y le dijo ya está bueno. Ya está bueno.